... Nuestro compañero Álvar, que pueden ver... ...acaba de extraer lo que es la espada ropera. Es el arma civil la cual estábamos comentando. Esta arma llega hasta el siglo de oro... ...después de muchas evoluciones a partir de siglos anteriores... ...que tal como han ido evolucionando las defensas... ...han ido evolucionando las armas. Y llegamos al punto álgido con esta espada. Es la culminación técnica... ...por su forma, su ligereza, la taza, los gavilanes que posee. Está muy evolucionada y ella es la que saca... ...el estilo de la verdadera destreza española. A eso vamos a llegar un poco después. Se le llama ropera. ¿Por qué? Porque es un arma civil que todo hombre, ni alguna mujer... ...lleva por la calle cual prenda de ropa. Por lo tanto, adquiere su nombre ropera. Es un arma civil y estamos en España. Van a haber muchas crezcas en tabernas, va a haber mucho tal... ...y nos imaginamos la película de que todo el mundo va a estar... ...sacando el hierro y matándose. Pero eso es la película. En realidad la gente no quiere romper la espada... ...porque es cara, aunque la lleve todo el mundo... ...y no todo el mundo quiere morir. Y un cortecito en aquella época supone una infección... ...y aunque ventas a tu rival... ...la cosa no puede acabar tan bien. Entonces la lleva todo el mundo. Es ropera, es civil, va por la calle... ...pero no nos pensemos que vamos a esperar... ...esperándonos en cada esquina a alguien luchando. Bueno, esta arma la podían portar... ...tanto simplemente alguien que tuviera dinero... ...y quisiera llevarlas para por la calle para darse categoría... ...pero no tuviera un fondo o un conocimiento... ...como un tercio veterano que hubiera vuelto de las guerras... ...y sí que supiera dar cuenta de ella. Otro motivo porque implica que no te vas a pegar... ...con el primero con que te cruces. A lo mejor resulta ser un capitán. Ahora algunos compañeros nos van a ilustrar un poco... ...cómo sería el agarre, cómo sería la posición en combate. Como decíamos, a diferencia de las películas... ...la realidad es que mi rival tiene un metro de hierro... ...afilado o al cabeza con la aguja... ...y el filo puede estar con una cuchilla de arpeitar... ...no me interesa que me pinche... ...no vamos a hacer las locuras que se ve en la película... ...intentamos aproximarnos con seguridad. Vamos a ir circulando a nuestro rival... ...vamos a ir midiendo la distancia... ...vamos a ver los cambios de peso que ejecuta... ...y aquí por ejemplo, nuestra compañera Chelo habría realizado una estocada... ...a un álvaro un tanto despistado. Elementos que posee la espada. Tenemos la taza. La taza nos sirve para defendernos las manos. Por ejemplo, si realizan algún ejercicio en el que nos defendamos con la taza... ...un tajo, un revés que pueda ser detenido... ...no solo defendería las manos... ...sino que haría que el ataque de nuestro rival se convirtiera en su error. Posee también unos gavilanes, suelen ser largos... ...tampoco están ahí por decoración... ...pueden enganchar, pueden engavilanar... ...como ha realizado Álvaro, sujetando la hoja de nuestro rival. Como decimos, hasta el último elemento de la espada... ...es una evolución técnica alcanzada a lo largo de los siglos. La ciencia que se desarrolló con esta espada... ...es la que hemos denominado antes, que llamada verdadera la destreza... ...y es la que encumbró la esgrima española como la mejor del mundo. Estamos hablando del siglo de oro, es el momento en el que en España no se ponía el sol. Lo que hemos visto es un movimiento de conclusión, es un desarme. Para nosotros, normalmente en la sala de armas... ...el objetivo máximo no es pinchar a nuestro rival y vencerle. Ahí lo hemos matado. El objetivo máximo es conseguir desarmarle. Esa es la máxima superación de un caballero. Es vencer el combate sin necesidad de causar ningún daño. Si el otro se empeña en morir, ya es cosa de él. Pero ahí es donde hemos demostrado nuestra máxima destreza. Esto es una ciencia que se basa, decimos, no es un esgrima, no es un... ...ponga, es una ciencia. Hay ángulos, hay distancias, es matemático, es físico, fuerza de palancas. ¿Qué tiene de particular? Que no necesitamos una fuerza bruta. No necesitamos ser Conan en la película para dar unos bandazos bestiales y aplastarlas para el rival. Tenemos compañeros más altos, más bajitos, más tijeros, más rellenos, más rápidos, más lentos, durdos. Esto es un combate de inteligencia. Podríamos darles nombres técnicos de todo lo que están haciendo. Hay batimientos, hay vibramientos, diversiones, formaciones, atajos. Un ojo entrenado puede ver que están continuamente calculando la fuerza. Nosotros tenemos otro detalle que es sentimiento de acero. Cuando las dos estadas están unidas, se nota la fuerza que está haciendo el rival. Saber la fuerza que está haciendo el rival y en qué posición la hace, nos predispone a saber si va a lanzar un fondo, si va a lanzar un tajo, si se va a ir de distancia, si se acerca. Del mismo modo, yo puedo estar dando falsa información a mi rival, haciéndome más débil de lo que soy, haciéndome más fuerte de lo que soy, para que tenga una reacción. Nunca daremos un golpe, lo que llamaríamos a primera intención, para intentar con ese golpe darle. Damos un golpe para que él haga una respuesta, para que nosotros nos coloquemos en una posición desde la cual ya podamos dar. Este combate se podría asemejar a un combate de ajedrez, en el que vamos moviendo piezas no para matar al rey con la primera, sino para llevar a nuestro rival al punto que estamos buscando. Actualmente lo que están viendo es una exhibición con la ropa correcta del siglo XVII. Están haciendo un combate más suavecito, porque no llevamos protecciones. Nosotros cuando entrenamos en la sala, no llevamos esta indumentaria. Llevamos unas chaquetillas, llevamos unos pectorales más acolchados, coderas, unos guantes más reforzados, una careta que se conoce de la esquema deportiva, la careta es la misma. Como pueden ver, la espada también está botonada, tiene un taco de goma en la punta, ya que la superficie de contacto es muy pequeña y aunque diéramos con poca fuerza se podría clavar. Ante todo, en la sala siempre, seguridad. Bueno, voy a sustituir de momento a Enrique, mientras que él se prepara un poco para encontrar cuáles son algunos de los elementos de protección del combate en entrenamiento en sala. En fin, mientras tanto, están viendo un combate entre dos titanes de nuestra sala. Que tiene un estilo peculiar, porque efectivamente es científico, pero sobre todo es muy emocional y muy de raza. Es lo que se llama, sobre todo es un tipo de combate a lo que se suele llamar causa libre o destreza vulgar. Es un poquito más peligroso, pero también es más espectacular. Todo lo contrario a lo que van a hacer Álvar y Enrique, que llevan sus correspondientes caretas y que intentarán hacer un ejercicio mucho más disciplinado que no menos bonito. Como se puede comprobar, el entrenamiento en sala Se supone que cualquier tipo de combate de grima antigua, no hay una intención competitiva de ganar como en un deporte. Y esto lo ilustra muy bien el hecho de que no es el que hace el tocado, el que señala el tocado, sino el que lo recibe. Y si el que recibe no reconoce que lo ha recibido, no se da por bueno el tocado. Es decir, hay también un ejercicio de honestidad y de reconocimiento de la superioridad, aunque sea puntual, del adversario. Como vemos ahora, el combate, a pesar de que sigue siendo disciplinado, es un poquito más potente porque hay más protección. Porque obviamente la zona más peligrosa es la cara. Si la cara la tenemos cubierta, ya se puede trabajar un poquito más de fuerza y un poquito más de empujo. Esto se parece bastante más a lo que es un combate real en sala. Y cuando va bien y se toca en una zona de su cuerpo, es porque reconoce que en esta parte le ha dado la cara. Y si no quiero colocar el pecho en la pierna. Obviamente no tolas en los ejercicios normales, solo le ha dado a alguien en la careta. Como en el pecho que es una pierna. Y no es lo mismo darle al brazo, al codo, que en la parte interior del codo. El papá tiene el recto y el otro se va en la madera y el otro se va en la madera y el otro se va en el antebrazo y el otro se va en el antebrazo y el otro se va en la madera y el otro se va en la madera y el otro se va en la madera